Según el director científico senior de Conservación Internacional Colombia, José Vicente Rodríguez, las autoridades colombianas no están abordando la catástrofe ambiental provocada por especies invasoras como la rana toro y el pez león. Uno de los temas más grandes que tiene el país y con el cual estamos perdiendo silenciosamente nuestra biodiversidad es el tema de las especies introducidas e invasoras. Tenemos para citar algunas, la rana toro, el pez león, la rana toro en territorio continental y el pez león son especies altamente agresivas con estrategias reproductivas increíbles que están conquistando todo el territorio nacional, continental y marino y destruyendo muchas poblaciones en muchas zonas, arrecifes y en general nuestras selvas, incluso dentro de nuestras áreas protegidas en los parques nacionales. Esta aseveración la dio durante el VI Congreso Colombiano de Zoología que se realiza actualmente en la Universidad de Córdoba. Agregó que la rana toro con presencia dominadora en territorio continental y el pez león en los mares del Caribe son especies altamente agresivas que se reproducen de manera increíble y que están conquistando todo el territorio del país continental y marino destruyendo a otras poblaciones, arrecifes, causando daño en selvas e incluso en las áreas protegidas y parques nacionales. El Congreso, que culmina el 31 de marzo, contará con 911 presentaciones distribuidas en 49 simposios y el I Congreso Colombiano de Epidopterología, además de cinco conferencias magistrales, cuatro de las cuales serán dictadas por expertos internacionales.